DRIBASAS JRPY Qué division A mi me gusta este jueguito que me regalaron desde ello A mi me lo regalaron hace... como... 4 años T��rangos, voy a apretar la naranja para su juro ya, ya no la pueden cancelar увé Esto es pura whoa Bairas, no te vas a tumbar No, no te hago tumbar ti, yo te lo tumbai a esta Yo puedo traer aquí el día entero y no me aburro Porque esto es divertido Porque esto es divertido Ay no, yo mujer me voy Porque está nada a ni tumbar y se pierde Pero la agua ya se acabó Yo voy a buscar más para seguir jugando Ya si yo tengo una hambre Lo que tumbes me lo voy a comer todito Con cansancio Yo mojé mi pelamata y huella Ay ya le Mira una chancleta Parece que no tiene daño Yo la voy a coger Pero espérate Y él es la loca, yo estoy viendo Mira una sombrita Yo la voy a coger Pero espérate Llega donde hago que yo traiga Para llenarle de agua para chiqui jugando Yo estoy como loco Pero espérate, es un mamíquito manchilio que vaya ¡Machilio! Pero ¿y qué es el que me está llamando? Yo la tengo Ah, pero es mi amiguito chanchi ¡Dime amiguito! Acá corre ¡Ahí va el amiguito! Dime amiguito chanchi Pero espérate Marquilio Y ese doble ya si no está lloviendo Ah, amiguito Esta sombrilla Yo me la encontré ahí Marquilio, tú sabes para qué se usa la sombrilla Ah, amiguito pa aquí Pues tenéla ahí arriba Marquilio, tú ni sabes para qué se usa la sombrilla La sombrilla se usa cuando está lloviendo ¿La sombrilla es tuya o es mía? Tuya ¿Seguro es segurísimo o que es mía? Pues claro Marquilio, ¿quién es que la tienes? ¿Eres tuya? Ah, pues entonces A mí no me está diciendo ¿Cuándo ya tengo que usar mi sombrilla? Porque esa sombrilla es mía que me la encontré yo Y yo la uso cuando yo quiera ¡Ay! Pero ya era diciéndote Amiguito ¿Y para qué? ¿Para que tú me llamas? Oh, para que me llego tú una guayaba Amiguito ¿Y de qué este te está bien? Oh, Marquilio, que tú pareces un loco en la sombrilla Ya, tú te estás guilando, déjame ¿Quién? Yo Tú, ¿ves tú? Tú eres mi amiguito Ay, ya, no quiero estar bailando Ese Marquilio, que Palomo se fue y dejó la sombrilla Yo la voy a coger pa' Abunda la caca Marquilio